Música Hoy es noche de sexo Voy a devorarte nena linda Hoy es noche de sexo Y voy a cumplir tus fantasías Hoy es noche de sexo Y voy a devorarte nena linda Hoy es noche de sexo Lo juro por Dios que esta noche serás mía Llevo la cancha en la tela Con cautela Ni piel panela Enseguida vela Ella es la protagonista de mi abuela Mi cinterela conmigo es que vuela Póngase romántica Blizz Amun kiss No convirti un desliz Seguí a confinar en la calle con la moda de París La min Sigue matando en el país Hoy es noche de sexo Voy a devorarte nena linda Hoy es noche de sexo Y voy a cumplir tus fantasías Hoy es noche de sexo Y voy a devorarte nena linda Hoy es noche de sexo Hoy es noche de sexo Y voy a devorarte nena linda Acércate Te diré que Nadie te va a tocar como yo Nadie te lo va a hacer como yo Y acércate Te diré que Nadie te va a tocar como yo Nadie te lo va a hacer como yo Decídete ya ¿Cuándo será? ¿Qué tu boca tocará mi boca? Dime ya, que tú me das Quiero sentirte, besarte, mil lenguas, pasarte Y vas a sentirte bien Vamos a pasarla bien Tú lo ves que estoy sufriendo y viendo el tiempo pasar sin comerte Empecemos en la playa, terminemos en la cama Trae la toalla porque te vas a mojar En flex, mami, en sense Stay in my body, prep emphasize Hoy es noche de sexo Voy a devorarte de la linda Hoy es noche de sexo Y voy a cumplir tus fantasías Hoy es noche de sexo Y voy a devorarte de la linda Hoy es noche de sexo Todos los que esta noche serás mí La mega mezcla con Fitcher, Magi Romeo, mami, Nelly No llante, conmigo, dejé, me doy, me doy, me doy Tú, 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 tú Ay, Maradio, ahí fue el trintín Nance, al trintín La mega mezcla con Fitcher, Magi Te llevo salvando hace horas Y de veras te quedas con todo Me tiré de lo que andas en todas Entonces dime por qué amarras conmigo Ya veo que no tengo amores Fue como para que te enamores Mores, mores, mores Fue como para que te enamores Mores, mores Fue como para que te enamores Mores, mores Fue como para que te enamores Mores, mores Dice que te vi Me fui tras de ti Disimulaste, no sé qué andas en busca de mí Yo que ya te veo, con los ojos te deseo Rápido el sentir, me lo di Si me pide wiki, 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 wiki Si me pide un sipi, 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 sipi Yo se lo doy En lo que le gusta le doy más calor En lo oscuro el bello le metemos un mejor olor Si, tú saliste lista para mí Solo tiene una carnata Yo era una malvada Yo era pirata encima de mí Hoy si, tú saliste lista para mí Solo tiene una carnata Mírate malvada Ya no sale de encima de mí ¿Cómo para que te enamores? More, more Pues cómo para que te enamores? More, more Dime niña por qué tan desconfía Si se nota que conmigo es de entregar Te busco en la vuelta y tú me esquivás Te reen por la sedia, tan timidás No nos mientes en que tú me aparentes Yo sola te mientes porque me deseas No sé por cómo me hablas Cuando te quita mi siente Tendrame en ambiente Tenemos la mente Cuando estoy contento Un beso pa' que te enamores Haré que nunca olvide mi nombre Si no es para hoy Si no es para hoy para que te enamore inventaria un millón de rimas, yo te duero sola. Ya venga, con Fincher, Maki. Vaya, y como quiera hace mucho calor, cuando tú me guayas. Me gusta mucho cuando el alcohol se te sube en la cabeza por la nube, tú ves, y así la pasamos mucho mejor, cuando tú me guayas, y la pasamos muy bien sin inquietudes. Tengo lo que tú quieres, aquí no te apures. Tengo el poder para ser el que tu cuerpo sude, el dueño de la música que tú jures y sacudes, no lo dudes. Recupe a tu casa mañana, y te quedes conmigo el fin de semana. Estoy loquito por dañar tu mente sana, y por la noche contigo rompe la cama. Amén. Si tú te pegas y yo me pego, sabes tú que cuando la pasaremos, digo amén. Ven que te invito a un nuevo en mi cuarto de montarte como Lego. Vaya, y como quiera hace mucho calor, cuando tú me guayas, amén. Me gusta mucho cuando el alcohol se te sube en la cabeza por la nube, tú ves, y así la pasamos mucho mejor, cuando tú me guayas. Amén. 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 Que me te pides a mí, que me te pides a mí, que me te pides a mí, que tú me te pides a mí, que tú me te pides a mí. Sé que tienes novio que te trata mío, pero no como yo, yo te trato al cien, el que da buen sexo, a veces calor, yo no te doy sexo, yo te hago el amor. Te vas a janguear a la discoteca, yo a otro planeta, VIP sin te guiar maleta, yo te soy real, el taller no es feca, dice muchas cosas que ninguna son concretas. Si mi gente te vuelve loca por mí, que no me vuelve loca por ti. Entonces tu mami deja el novio que te tiene, que tú me lo pides a mí. Si mi gente te vuelve loca por mí, que no me vuelve loca por ti. Entonces tu mami deja el novio que te tiene, que tú me lo pides a mí. La mega mezcla con DJ Maggi. Si la ves, la quiero. Si soy desesperado porque del bajo que miste se la ves. ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 No te vayas más tiempo en mi lengua No te vayas más tiempo No te vayas más tiempo en mi lengua 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 ¿Por qué? ¡Qué fino ya le tiene! La lucha y el nariz con llena soltera Y al arco que te ando No soy tan seguro que voy a encontrar Lo que ando buscando El bajo de tu nombre suena como ¡Eh! Con tu magatita me llevaré ¡Eh! 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 La mega mezcla con Fiji Maqui ¡Eh! 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 La Mujer 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 La Mujer